Eh, oh, 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 yeah, eh, porque yo estaba retirado, eh, estamos de vuelta De mi los panas se han burlao, porque yo estaba retirado Empezó mi proyecto, soy de grito, rey, 247, 2i, music, m, day De mi los panas se han burlao, porque yo estaba retirado Empezó mi proyecto, soy de grito, rey, 247, 2i, music, m, day Estoy de vuelta aquí, maniga, que el diablo no me persiga No es busca de un futuro y haciendo lo que Dios me diga Vengo como un concreto y fuerte, como una viga Habla mal de mi talento y el Señor que me bendiga Yo creo en mis personas, no es lo que ninguno diga No tengo mega divas, yo siempre estoy arriba Mi letra se cultiva y la gente se motiva Yo monto pa'l de versos pa' que la mente sobreviva A ti voy yo no me engancho, ni paso como pancho No tengo complejo de camisa pa' caer el engancho Si ve la puerta abierta, trata de que esté ancha Así que manga tu avalancha, porque hay muchos que quieren entrar Siempre con excelencia, no importa tu paciencia Procura tu conciencia y dale caco si quieres escuchar Tengo la esencia, camino con prudencia Acepta tu sentencia con del fallo que quieras montar No me equivoco, camino por mi bloque Todo el mundo coge trota el momento que tú piensas llegar Tu soy me enfoca, mi gente, doy un toque de mí Nadie se enfoca en el camino, tú puedes parcial De mí los panas se han burlao, porque yo estaba retirado Empezó mi proyecto, soy de escrito rey Money for seven, doy music every day De mí los panas se han burlao, porque yo estaba retirado Empezó mi proyecto, soy de escrito rey Money for seven, doy music every day De mi talento estoy seguro rapeando que yo soy puro Por eso es que mantengo mi objetivo Por el señor se lo juro, de nadie yo me curo De la música me mantengo y puedo vivir Cuando empecé mi proyecto, de nada había respeto No me puse pa' esto ninguno creyeron en mí Todos me vieron por las redes de mis horas y canales Mi familia no hallaron ni qué decir Yo todo el tiempo soy humilde, una persona con progreso En busca de un apoyo y falta de necesidad Con un futuro por delante, tratando de echar pa'lante Se sienta en mi presencia en esta navidad Yo cogí o lucha desde pequeño Simplemente, brevemente le doy mente a lo que me ha pasao Yo en lo mío, ja, me desempeño A nadie viendo sueño, con mi sudor de to' lo he trabajao Yo soy de escrito rey y siempre lo represento Yo apuesto mi talento en este movimiento Muchos fuerzan porque no estoy en el momento Recuerda que las cosas van pasando tiempo por tiempo De mí los panas se han burlao, porque yo estaba retirado Empezó mi proyecto, soy de escrito rey 247, doy music every day De mí los panas se han burlao, porque yo estaba retirado Empezó mi proyecto, soy de escrito rey 247, doy music every day Gia, ja, ja, yo, hey Ya tú sabes qué es lo que es Leyenda, jerarca Jerarca, jerarca music MS Music Masakai en la vaina Dile tú Robert Dolan Niño Problema Montana Films J. Cus Moroco RD Dile tú Melissa de la mía, ja, yo, hey Brady García Y la página oficial 829music.net Dile tú lo logró, ja, fresh boy Ja, 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 no hay manás que decir, ja, voto pa' lo mío Telladier todo tenis, yeah, ja, ja, ja Dile tú fraco RD Raza en la vara, yeah Free Mamadeo En el penal allá en la victoria Gia Raza en la vara, ja, 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 ja Raza en la vara, ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias.